El ícono de la música mexicana, Marco Antonio Solís, llega con su tour eternamente agradecido a la ciudad de Seattle en el Climate Pledge Arena. Marco Antonio Solís se embarca en una misión para corresponder el amor que ha recibido a lo largo de su ilustre carrera de cuatro décadas. Esta gira única llevará a su talento inigualable y su encanto musical a ciudades que nunca antes ha visitado, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única de experimentar su música en vivo. El concierto fue un viaje emotivo a través de sus grandes éxitos que han marcado generaciones, incluyendo temas clásicos como Si no te hubieras ido y Más que tu amigo. La siguiente presentación es el 18 de agosto en Los Ángeles, Intuit Dome. Muchos saludos a todos los que comentan y hasta la próxima. Marcos Antonio Solís se embarca en Juan Pablo Marco Antonio Solís se embarca en una misión para la misión para la misión para la misión para la misión. Y esta es la verdad, la sûr de Señor, recuerdos, tristezas y soledad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!